Ante las crisis y las pandemias de ayer, de hoy y de siempre, el mejor servicio al hermano es la evangelización. Esta es la quinta de diez cápsulas. Tercer imperativo. Ante la crisis sanitaria, vayan y curen. Punto número uno, una iglesia en salida hacia los enfermos. Una iglesia en salida como comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. Es también una iglesia en salida hacia los enfermos. El Papa Francisco reconoce el ejercicio de este ministerio en tiempo de pandemia. Dice, él lo hable el compromiso con la vida de tantas personas que en estos tiempos de crisis y pandemias están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos, poniendo también en riesgo su propia salud. Son héroes, dice el Papa Francisco. Esta es la misión que Dios nos ha encomendado, entrar en las casas, entrar en las ciudades, curar a los enfermos que hay en ellos y proclamar que les está llegando el reino de Dios. En un segundo momento, Jesús quiere una iglesia de discípulos misioneros de la salud. Cuando Jesús iba por los caminos y entraba en una casa o en una ciudad, su mundo preferido era el de los enfermos y el de aquellos a quienes se les negaba la dignidad y los derechos mínimos. Para los judíos, la enfermedad no solo es un problema biológico, es también un castigo de Dios a causa del pecado. En cambio, para Jesús, los enfermos son los destinatarios preferenciales del reino de Dios. A Jesús no le mueve ningún interés económico. Decía, lo que recibieron gratis, venlo gratis. Tampoco le mueve un deber religioso. No se presenta como un sacerdote judío obligado a realizar en los enfermos las prescripciones de la ley. Ni siquiera le mueve a hacer proselitismo, aunque normalmente los curados lo siguen. Lo que parece claro es que Jesús se hace presente allí, en donde la vida parece estar más amenazada y que el mejor servicio al hombre enfermo, humillado y excluido es la evangelización. En un tercer momento, nuestro obispo dice, evangelizar es promover un estilo de vida sana. Cuando hablamos de que el mejor servicio al hermano es la evangelización, nos referimos al estilo de vida que Jesús vivió, enseñó y nos dejó como don y tarea para promover una vida saludable, por lo menos por tres razones. Primero, porque dispone al hermano para realizarse como hijo de Dios. Segundo, porque la evangelización nos libera de las injusticias. Tercero, porque la evangelización nos promueve integralmente. Y en un cuarto momento, como tiene la estructura de la carta completa a través de los desafíos, ¿cuál es el signo profético que nos propone? Nos pregunta, ante este imperativo de Jesús, ¿qué podemos nosotros responderle? El signo es la Casa Samaritana, un consultorio, un dispensario parroquial de medicina de patente y alternativa.